¡Hola queridos! Hoy me he despertado con muchas ganas de cambiar un poco mi salón en el sentido de hacer algo diferente, hacer algo que me dé paz. Y quiero tener un espacio para mí en casa en el que haya tranquilidad espiritual, mental y sobre todo, y más difícil, emocional. Por ello, hoy voy a crear un pequeño rincón de lectura. El rincón de lectura que tengo actualmente es este, donde está mi medio biblioteca y tapada con mi escritorio. No tengo mucho espacio para poner todos los libros que quieran, pero bueno, al menos tengo un sitio donde poder guardar mis libros con todo el espacio que necesito y está genial. Pero, para ser más exactos, quiero crear un pequeño rincón de lectura islámico, un rincón donde pueda rezar, leer cosas que sean exclusivamente islámicas. Y además, si me preguntáis por qué, es porque a mí la religión me está ayudando. Y en el vídeo anterior hablaba sobre la religión, sobre el estado de ánimo en el que muchas veces nos metemos y que incluso no estás en condiciones de poder practicar bien tu fe. Porque tu cerebro te boicotea, te hace sentir que eres miserable, que no vales para nada, que no eres bueno en nada y muchos de nadas. Pero en esta ocasión estoy más aferrada que nunca, nunca, nunca a Dios porque sé que estoy volviendo otra vez a The Right Path. Quiero que sea exclusivamente un sitio donde pueda recordar a Allah, a mi creador y que me haga sentir plena. Y lo que he hecho ha sido robar un palé. No, 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 yo no robo, por favor, no me entendáis mal, no soy una ladrona. He encontrado un palé en mi urbanización porque estaban de obras y el pobre palé está que da asco como podéis ver. Está destrozado, está en malas condiciones y bastante desgastado. Así que he ido a la Rey Merlín, he comprado este cojín y he decidido ponerlo encima del palé y poner unos cojines. Para que quede espectacular. Y también voy a colocar estas maravillosas lámparas que acaban de llegarme y que no son unas lámparas normales, son muy especiales. Voy a montarlas con vosotros mientras hablamos un poco de salud mental. Vamos a hacer un poquito de manitas hoy. El viaje ya no está aquí para ayudarme, así que me va a tocar a mí hacer de chapucera, lo que no se me da bien para nada. Esto hoy se le da muy bien. Lo que he hecho ha sido comprar esto de Amazon, que es una lijadora eléctrica para poder lijar la superficie del palé. Nunca en la vida he hecho esto. Pero como os he mencionado antes, estoy buscando técnicas nuevas para evadirme de la ansiedad, para mantenerme sobre todo 100% ocupada y para no pensar. Y así cuando acabe el día acabar cao, cansada, y así no darle al coco. Dicho esto, vamos a darle al lío que me desvío. Vamos a ello. Oh, ahí está mi pequeño gatito, mi fiera, mi pantera gris, destrozándome mi planta. Bueno, de momento esta es la pared en la que voy a hacer el rinconcito de lectura. Parece un rincón bastante chiquitito, pero si el palé ha cabido, estoy segura de que va a caber la lamparita, que va a caber todo. Y muy bien, insha'Allah. Lo que he pegado primero ha sido esto, que es de Kitabas Wood. Voy a dejaros su Instagram tanto en la cajita de descripción como en la pantalla de este vídeo. Lo que aquí pone es Iqra' y significa leer. Es un versículo del Corán y la primera palabra que descendió a nuestro profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, en el sagrado Corán. Iqra' significa leer. Y seguramente os estaréis preguntando, vale, pero ¿por qué la primera palabra fue Iqra? ¿Por qué fue lee? ¿Por qué no fue reza, haz una donación, ayuna todo el mes de Ramadán? Tienes que ayudar a la gente, no debes mentir, no debes robar. ¿Por qué no fue alguno de esos mandatos? Y os explicaré por qué. Porque Iqra, el hecho de estudiar, de leer, de investigar nuestra religión, es imprescindible para entender la fe que profesamos. Y por eso quiero poner esto justamente aquí, en el rinconcito de lectura que estoy preparando, porque me parece esencial que esto sea la principal guía para mis lecturas diarias, que van a ser después del Feser. Insha'Allah. ¿Puedes creer que nunca he hecho esto en la vida? Espero que no salga mal. Hola, Sanse. ¿Has vuelto a la planta? ¿Quieres participar conmigo para hacer nuestro rincón de lectura tan bonito? ¿No? ¿Borde? ¡Ah, castellano! O de conexión de aspirador. ¡Ah, que tengo que traer la aspiradora! ¿Qué me estás contando? Protege tus pulmones, usa máscaras o mascarilla contra el polvo durante la operación. Me ha quedado claro que tengo que hacer con esto, pero creo que hay que enchufarlo con la aspiradora. ¡Estaba encendida, Sanse! ¡Ay, mi madre, que hemos dejado el suelo! Ok, esto es un poquito raro. ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, Lee! ¡Hola! buscar ahora una brocha a ver si consigo encontrarla por aquí, porque esto es un desastre hay demasiadas cosas es muy flipante lo grande que es esta tienda y es genial ¡ah! he comprado brochas ok, para el barniz ¿qué os parece esta? esta cabe aquí, me lo llevo he comprado el barniz y la brocha así que voy a ir a darle la pintura y dejarla toda la noche es caldo ok, ya estamos en casa ya es de noche, así que voy a barnizar esto y dejarlo secar durante toda la noche bueno, el palé nos ha quedado con la textura que yo esperaba que es lisa y muy suave porque antes tenía una superficie muy rugosa y a pesar de que ha sido una pequeña chapucilla porque los clavos están aún salidos y hay un montón de picos sueltos el palé parece que estaba en un estado bastante débil la madera ya estaba como desgastada tal vez por la humedad de la lluvia y ya os digo es que lo iban a tirar y he dicho venga, ¿sabes qué? voy a darle un uso y utilizarlo en casita ya que está tan de moda y el Leroy Berlín me pidieron 25 euros barrizado y ya con el acabado hecho y he dicho ¿qué? no como estoy intentando hacer cosas difíciles para salir de mi zona de confort y esto a mí no es que me encante no me gusta mucho porque yo soy muy chapuzas ya os digo que Yahya es la persona que mejor hace esto así que nada yo lo hago simplemente por diversión por entretenimiento y por darle un poquito de vidilla a mi tiempo libre esto huele genial Salser, quítate que voy a empezar a soltar productos químicos y me da miedo que te pase algo venga gordi venga cosita de mamá venga Salser venga afuera te jugarás mañana con este set venga bye no sé si se aprecia bien en cámara pero se ve mucho más brillante la madera como podéis ver hay una gran diferencia desde aquí a allí me da como un toque más bonito más brillante y al final hace una diferencia abismal porque esto ya pues da como un aspecto más polvoriento más feo el otro es un poquito más sutil más brillante y más elegante terminar de pintar este palet tan bonito y dejarlo toda la noche secándose para así tener un resultado espectacular la verdad es que tengo muchas ganas de ver cómo acaba todo esto porque estoy segura de que va a ser muy bonito inshallah espero que tenga el resultado que mentalmente en mi imaginación pues es muy bonito pero el resultado pues a saber qué tal va a quedar queridos ya hemos amanecido en un día nuevo me he quedado dormida y no he podido rezar el pecho cada día supone un reto muy grande el hecho de salir de la cama es bastante difícil de verdad no sé por qué cuesta tanto cuando yo era una persona que madrugaba un montón y que a las 6 de la mañana ya estaba activa haciendo mil cosas pero estoy adaptándome a este proceso y aceptándolo y cuanto antes lo acepte mejor me voy a ir y lo que tenemos aquí son las lámparas de San Mori que os enseñé ayer y que voy a colocar en el salón una de ellas es más compleja que la otra esta solamente tiene baldas pero la otra tiene enchufes y adaptadores USB para poder conectar tu teléfono tu iPad o lo que te dé absolutamente la gana lo que yo voy a colocar en la otra estantería os va a gustar mucho y va a darle un toque muy bonito al rincón de rezo pero no vamos a adelantar hechos vamos primero a montar estas dos lámparas voy a empezar por la más fácil y esperemos que salga bien chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Eres la mejor lámpara del mundo mundial! ¡Te amo! ¡Es genial! Y aquí tenéis la segunda lámpara que vamos a montar ahora mismo. Va a llevar seguramente una hora. ¡Eres la mejor lámpara del mundo mundial! ¡Suscríbete! 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 Tras tres largos días de trabajo y esfuerzo constante han dado sus frutos y por fin he conseguido terminar mi pequeño rincón de rezo. Ya está hecho, quiero enseñaroslo porque me hace muchísima ilusión que lo veáis. Es algo en lo que he invertido mucha energía porque necesitaba invertirla en algo positivo, algo que no me haga pensar y algo que evite que caiga en otro ataque de pánico. Así que os voy a enseñar mi rincón de paz. El cuadro lo he hecho a mano, bueno, lo he hecho en Canva y lo he impreso en una imprenta. Ya tenía ese marco que es del Ikea y me costó aproximadamente 5 euros, pero hace como dos años. Ahora con la inflación no sé muy bien cuánto va a costar, pero seguramente un poquito más. Esto que veis aquí es un rulo de luces que funcionan en modo USB, que se pueden conectar por modo USB. Y en casa las tenemos conectadas detrás de la televisión y detrás del escritorio y de la biblioteca que tenemos en el estudio. Que mola porque por la noche te da un ambiente bastante tranquilo, te relajan las luces y si van cambiando, pues como nuestra tele que va así muy smooth, van cambiando poco a poco, pues te relaja más. Lo primero que voy a hacer va a ser conectarlo primero aquí, en el puerto USB. Con esto podéis jugar con la intensidad de las luces si queréis menos fuertes o más fuertes. Pero para apagarlo tenéis que ir dándole hasta que se vaya apagando. Y esto creo que es de tacto sensible, no hay que apretar, no es un botón. Con que coloquéis el dedo, ¿veis? Si mantenéis el dedo pulsado más tiempo o menos tiempo, pues se intensifica o se reduce la luz. Y esto lo podéis medir aquí, ¿veis? Una chulada esta. Gracias por ver el video. Queridos, muchas gracias por haber estado en otro vlog de Oh My Heaven. Nos vemos en el próximo vlog. No olvidéis darle like a este, comentad si estáis pasando por lo mismo y qué técnicas o estrategias estáis llevando a cabo para luchar contra la ansiedad. Que cada vez somos más los que la sufrimos y gracias a Dios más los que ponen fin al tabú y la normalizan más. Nos vemos en el próximo vlog. ¡Hasta pronto!